¿Qué es la época de la pandemia? Por la vacuna y expectativas por la tracción que está intentando generar el gobierno de la economía a través de inversiones y los acuerdos con la deuda. Para hablar de esto y para tratar de generar un análisis de cómo fue el año, es que vamos a conversar con Carlos Minucci, secretario general del gremio que nuclea al personal superior de empresas de energía. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto saludarte. ¿Cómo andas Hugo? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Bueno, queriendo ver cómo estás analizando, cómo se analiza el vestido del trabajo, qué balance se puede hacer de este año que está concluyendo, las perspectivas. Bueno, yo creo que este año los análisis son medios a ver después de cuatro años dificilísimos que pasamos, después de la pandemia, este gobierno que tuvo que salir a enfrentar el hambre, el problema económico, el problema de la pandemia, los problemas de los medios de comunicación, del periodismo, de la justicia, de la oposición salvaje que tuvo. Así que dentro de eso lo que podemos decir es que el movimiento obrero dentro de todo fue colaborador de este gobierno, evitando la mayor cantidad de conflictos que realmente correspondían haber hecho en función de los ingresos, pero solidariamente con los que se quedaron sin trabajo, con los que estaban pasando hambre, lo único que hemos hecho todos es colaborar para que el gobierno pueda ayudar a esta crisis tan terminal. Y bueno, después de ahí, bueno, aparecerá la vacuna, hemos completado temas de hospitales que no había, terapias intensivas que no había, y que van a quedar estas cosas que van a quedar en el país, que no estaban. Y bueno, creo que fue un año difícil, un año de angustia, un año de incertidumbres, y bueno, dentro de todo la clase de dirigente, salvo la oposición sangrienta que ha habido, ha estado a la altura de las circunstancias acompañando un gobierno, tanto los gobernadores como los gremios, bueno, todos hemos puesto lo mejor que podíamos para que esto vaya adelante. Así que lo único que esperamos es que podamos en 2021, junto con la vacuna, terminar con este duro trance que estamos pasando. Así que bueno, esperemos que el 2021, al terminar este año y levantando las copas, estemos brindando por una Argentina mejor y un mejor método de vida que esta pandemia, y el gobierno anterior nos empujó, ¿no? Carlos, en el ámbito de las empresas de energía, ¿hubo cuidado o el cuidado mayor lo pusieron los laburantes en relación al tema de lo sanitario, el aislamiento, los cuidados y la protección frente al COVID? Realmente nosotros, a nivel trabajador, no hemos tenido casos de COVID graves, casi siempre han sido por contagio con algún familiar, algo. Después en el tema sanitario, bueno, los primeros días fue de reacomodamiento y muchos trabajadores en la casa con teletrabajo, otros saliendo a hacer las guardias porque dentro de lo que el gobierno no anunció fue que los trabajadores de las empresas eléctricas, todas las cuadrillas, todo el trabajo de terreno, salían y corrían todos los riesgos porque andaban en la calle con medidores, con empalmes, con cortes y, bueno, y siempre trabajando a la noche, de día, a las 24 horas, bueno. Así que, gracias a Dios, a nivel sanitario podemos decir que la partida fue muy positiva y, bueno, vamos a ver cómo viene el tema de las vacunas y esperemos que estas empresas que son de servicios públicos para este gobierno también estén como personal que hay que vacunar para poder salir a la calle tranquilamente, ¿no? Claro. Ahora me imagino que es un año que se viene con un gran desafío que tiene que ver, entre otras cosas, con el tema tarifario porque, francamente, después de los aumentos desmedidos que ejerció a los que nos sometió el macrismo a lo largo de cuatro años, parece mentira que todavía algunos hablen de la necesidad de aumentos, ¿no? Porque se está hablando de 3.000%, de cosas, digamos, irreales, aparentemente mucho mayores que el dólar, mucho mayores que la inflación. Bueno, ahora, se está pensando o se están analizando distintos cuadros tarifarios como para que no tenga que pagar el que menos tiene. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo analizás? Bueno, yo creo que ya de por sí se desdolarizó el tema tarifario porque sí lo anunció el presidente que era uno de los temas. Y el otro tema es que los entes reguladores están trabajando con tanto energía como gas y, cálculo que agua, están trabajando en función de lo que esta pandemia arrojó porque hoy tenemos un cuadro de la República Argentina donde esta pandemia nos mostró la realidad de una Argentina de pobres, una Argentina de indigentes, una Argentina de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, hay una cantidad de hechos que esta pandemia a través del ANSES y a través del INDEC y a través de todos los órganos se ha trabajado para seccionar las diferentes etapas de la ciudadanía, quienes cobran poco, quienes no cobran nada, cómo viven. Bueno, hay toda una logística que se hizo por la pandemia y gracias a la pandemia dentro de todo que mostró lo que decía el presidente, la realidad de una Argentina oculta. Entonces, cuando nosotros creemos que se está trabajando en una etapa tarifaria parcelada por esas realidades, o sea, creo que algo se adelantó, que se está estudiando, bueno, aquel que no puede pagar, aquel que, bueno, se manejara en un tema de subsidios fraccionados, el que puede pagar pagará, pero tampoco piensen en que esto se está manejando, que nadie piense en un 3.000% aumento y los aumentos los conocíamos en servicios públicos. Así que me da la sensación de que se está trabajando a efectos de que la gente pueda pagar el servicio y pagando el servicio o la tarifa no puede hablarse con los aumentos que se están hablando. Así que creo que va a haber una nueva realidad del cuadro tarifario y va a beneficiar a los usuarios y seguramente si las empresas lo toman como una salida, creo que va a ayudar porque ya el tema del corte de energía a través de colgarse en los cables para no pagar y todo eso ya se disminuye porque ya no están atrás de una tarifa impagable. Así que eso todo ayuda, pero bueno, eso va a ser en marzo, están trabajando, son las señales que están llegando y bueno, nosotros acompañamos y bueno, vamos a tratar de trabajar ahora en este verano para que el tema de los cortes se pueda disminuir. El gobierno a través del plan verano está subsidiando a las empresas para que hagan las obras que se pueden hacer ahora rápidas para poder ir bajando un poco los cortes, pero también lo que tenemos que en las líneas de alta tensión y de media, bueno, estamos prácticamente al límite con los cables y hay todo un trabajo detendido que hay que volver a arrecer, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo está mal? ¿Hay riesgo de corte para el verano? Todos los veranos, o sea, yo creo que los riesgos de corte en verano existen y bueno, los servicios no se han hecho, las inversiones que se requerían y por lo tanto el servicio sigue afectado. Y ahora que ahora están pidiendo aumento para hacer inversiones, las que no hicieron antes cuando tenían aumento. No, no, eso ya está rechazado, no, no, eso ya fue rechazado. Pero lo que sí se les reconoció que es una deuda que los intendentes tenían con las empresas, esa plata que se le debía el Estado se lo va a dar para que hagan las obras estas que yo decía, para que con esa plata hagan obras y bueno, yo creo que es también un problema que esta Argentina está presentando con un 44% de pobres y bueno, el tema tarifario de cuatro años fue tremendo para la sociedad. Así que bueno, creo que aparte de la justicia, de tener que tener una tarifa razonable, creo que tiene que reinar un sistema solidario por parte de las empresas, donde ya que estos cuatro años ganaron mucha plata, bueno, se dan a su pedido de ganancias para que la sociedad pueda reconstruirse, ¿no? Claro. Carlos, no quiero despedirte sin hablar un poquito, obviamente, de una de tus pasiones, que es el movimiento obrero. Se viene, bueno, probablemente alguna renovación, pero me gustaría tener un análisis previo, que después debemos saber si habrá o no renovación a lo largo del año próximo. Mirá, el tema está todavía no definido, y si bien sabemos que el año que entrante, por el tema de la pandemia, se corrieron el tema de las autoridades, el problema sigue. Lo que sí tenemos que ver es cuando la actual conducción de la CGT convoca a los secretarios generales, convoca al confederal, y ahí hay que determinar si se va a sostener el mismo estatuto, si se va a hacer un virata, si va a hacer un secretario general, cómo se va a trabajar el tema del Congreso, qué fecha el Congreso, y bueno, y después cómo se va a estructurar el tema del Consejo Directivo. No olvidemos que el Consejo Directivo se maneja siempre por congresales, y en este tema hay gremios que han estado en esta conducción, que por congresales han asumido y no han respondido a las expectativas que estaban previstas. Así que bueno, el tema está latente, creo que los diferentes gremios se están trabajando para ver si podemos llegar a una unidad, entre todos, para que este país podamos tener la fortaleza, porque yo lo que sigo sosteniendo es que este tipo de gobiernos, que desde que asumen, empiezan a ser agredidos por los grupos económicos, por los grupos políticos, bueno, solamente el respaldo más fuerte que necesitan es el de una CGT fuerte y unida. Así que si no tenemos una CGT fuerte que gane la calle, que tenga los reclamos que los trabajadores piden, no vamos a tener una CGT que esté a la altura de las circunstancias. Así que la pelea es recuperar una CGT que esté totalmente consustanciada con la lucha del movimiento obrero, y que no sean grupos parciales, sino la CGT es la que conduzca la agenda del movimiento obrero con el gobierno. Así que eso es lo que estamos peleando hoy, lo que estamos trabajando, y bueno, y decirle hoy en el Día del Camionero un saludo al gremio de camioneros. Sí, que justamente recibieron al presidente ahí en el gremio. ¿Carlos? Tienen plata. ¿Tenés alguna...? No me deben el asado, pero no importa, se lo perdonamos. Ah, bueno, no hablemos de asado, que tenemos... Yo también debo... No, 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 no. No, digamos, no. Cironi, ese no yo, eh, Cironi. Ese es Cironi, sí, el secretario de Prensa. ¿Tenés alguna referencia en cuanto al formato del sindicato, o continuar con un... Para tomar el triunvirato, bicéfalo, una sola persona, un secretario general? Bueno, yo realmente sí tendría que optar hoy por diferentes vertientes que hay, elegiría un triunvirato, con gente que tenga una razonabilidad, ¿no? No que responda a un dirigente en cuestión, sino a una fracción. Y con dirigentes inteligentes que entiendan que la unidad no es la decisión de cada... En la anterior era el grupo de Barrio Nuevo, el grupo de Caló y el grupo de Los Gordos, un ejemplo. Bueno, lo que nosotros pedimos son los grandes bloques de trabajadores, Caso Corriente Federal, Caso Frente Sindical, del F-21, está la CGT actual. Bueno, yo creo que ahí hay que sentarse, trabajar el tema, y comenzar a ver una unidad en serio, y si... Yo soy formado de antes, yo voy siempre por un secretario general que conduzca todo lo que fue en su momento Ubaldini, como secretario general, con un gremio, con una CGT que estaban todos los gremios adentro de la CGT, hasta que asumió Menem y Barrio Nuevo rompió en el Teatro San Martín en su unidad. Pero digo, lo que sí digo es que si no se puede llegar con un secretario general en una etapa de... entre esta etapa y la otra, yo creo que un triunvirato, pero no tiene que responder a figuras, sino tiene que responder a bloques de gremios que están en diferentes vertientes. Claro, claro. Carlos, te agradezco muchísimo, como siempre, el diálogo. Ojalá que sea un excelente año para todos los trabajadores, ¿no? Pero bueno, en tu nombre a todos los trabajadores de empresas de energía, sobre todo al personal superior, a todos los muchachos que vos representás. Así que te mando un abrazo muy grande y que tengas un excelente año. Igualmente para todos ustedes, seguir el año 2021 trabajando juntos, y ojalá que la República Argentina recupere la alegría de vivir y podamos salir de este drama y volver a recuperar el trabajo, a recuperar la política, a recuperar todo lo que tenemos que recuperar, que en este 2020 nos costó... estos cinco años, perdón, cuatro años del macrismo y uno de pandemia nos costó mucho sobrellevarlo. Así que esperemos recuperar todo y volver a ser felices en esta Argentina. Un abrazo grande, Carlos. Un abrazo a ustedes y nos vemos. Chao. Un abrazo. Mira, Carlos Minucci, secretario general de APSE, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía.